En el marco del primer Porto Escondido Fest, el fin de semana pasado se llevó a cabo la tercera fecha del Campeonato Estatal de Enduro. La arrancada se dio en punto de las 10.30 de la mañana. Fue una prueba que resultó extenuante por el clima y el circuito en modalidad de enduro cross. Fue una combinación de veredas, subidas, escalones, chicanas en las calles y obstáculos como rocas, llantas y trampas de los. Los pilotos tuvieron que hacer su máximo esfuerzo para poder mantenerse arriba de sus motocicletas y no caer ante lo difícil del trazado. Desde la primera vuelta, Aldo de la Cajiga tomó la delantera en la categoría Expertos, sin embargo era seguido muy de cerca por Hassan Fleming, actual líder del campeonato. Hassan Fleming recuperó el terreno y en un descuido de Aldo de la Cajiga tomó la delantera y ya no la soltaría más hasta ver la bandera de cuadros. Al final, los resultados fueron los siguientes. En la categoría Expertos, el primer lugar fue para Hassan Fleming, segundo lugar Aldo de la Cajiga, el tercer puesto fue para Raúl Ramos. En la categoría Avanzados, el triunfador fue Saúl Nogales, seguido de César Baltazar y el podio lo completó José Joel López. El triunfador de los intermedios fue Vicente González. La segunda posición fue para Jorge Infanzón y el José El Peldaño fue ocupado por Pedro Omar González. En la categoría Novatos, los primeros tres lugares correspondieron a Jesús Jiménez, Omar Martínez y Efraín Rosete respectivamente. Por último, el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Predigil Copar, entregó trofeos a la categoría Pihuis y agradeció a todos los participantes y a los organizadores del evento. ¡Cosechando! ¡Refrendando en cada carrera su título! ¡Segundísimo lugar para nuestro amigo Martínez Jorge Alberto Infanzón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡